3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el misticismo judío historia de la cábala la cábala estática la cábala estática por el contrario es antropocéntrica ya que quien ocupa el lugar central es el ser humano y no ya dios está centrada en la propia experiencia mística individual y en el sumo bien que ésta aporta al individuo sin tener en cuenta el posible impacto de ese estado místico en el mundo divino a fin de suscitar el éxtasis es decir la experiencia de una relación directa con la divinidad el místico empleaba las técnicas más variadas no necesariamente fundamentadas sobre las observancias de los mandamientos bíblicos o talmúdicos algunas de las técnicas utilizadas por estos místicos son ciertos movimientos del cuerpo el mantenimiento del ritmo de la respiración la música y el canto la permutación de letras la repetición de nombres divinos etcétera son en general el simbolismo característico de la cábala teosófica o estática esta cábala no llegó realmente a florecer en la península ibérica debido en parte al gran desarrollo que por la época había alcanzado la corriente teosófica y en parte también por el enfrentamiento de su principal representante con los cabalistas teosóficos las puertas de la luz el texto está basado en los conocimientos muy profundos de un ilustre cabalista llamado rabi yosef jikatilla de muy feliz memoria es un tratado extremadamente bonito y profundo donde se entienden muchos mecanismos que no aparecen en ninguna parte en ningún libro donde hace muchas referencias bíblicas y las descifra eso es bonito como descifra secretos de torah para aclararnos conceptos que no tenemos oportunidad de acceder sin él rabi yosef jikatilla fue uno de los alumnos privilegiados del rabi abraham abulafia que es el iniciador de las escuelas proféticas así les recuerda que para ser profeta se aprende a ser profeta las técnicas que utilizan parten de textos de cabalistas partiendo de una experiencia de más de 20 años hacen unas correlaciones entre otros textos y los textos que estamos narrando y de allí surgen un valor añadido a los secretos de la torah unos nuevos secretos revelados basados en la combinación de secretos entre unos y otros cabalistas porque en la torah los secretos no están todos situados en el mismo sitio están esparcidos y para tener la visión de conjunto hay que recogerlos todos y darles coherencia y de allí sale el secreto central el tzitzum la teoría del tzitzum deriva de las enseñanzas de isaac luria se pueden resumir como el fenómeno de contracción divina con el objetivo de permitir la creación la correlación del tzitzum con el big bang el tzitzum se refiere al origen primordial de la creación del mundo y algunos eruditos de la religión judía con una especie de aprobación de algunos científicos han comparado ambas expresiones la religión judía en este caso parte de la aceptación de la fe de la existencia de dios el creador por lo tanto con la prioridad del plano espiritual sobre el material el tzitzum por lo tanto surgió del espacio dejado por dios uno podría preguntarse cómo es posible que dios inmutable y perfecto haya contraído su propia existencia aunque en realidad dejó el espacio para llevar a cabo la creación del mundo su omnipresencia no cambió según la tradición de la cábala antes de la creación sólo existía dios y este es precisamente el dilema la grandeza de dios es eterna e infinita por lo tanto así como es posible tener una vaga percepción del infinito uno debería percibir el infinito de dios más allá del tiempo el espacio y la materia este infinito es por lo tanto la grandeza absoluta y la eternidad de dios queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar